¡Buenos amigos! ¡Comencemos! ¡Se mira y se no! Hoy día vamos a jugar con el Tata Quispe Tiene que ser hoy día tu día de ganar Ayer yo gané Ayer ganaste Continuamos la racha Esperemos que sigamos con él Pero dijeron que era un cachero Vamos a Cacho de una vez, Tatita Eh... ¿Alguna oportunidad? Siempre compartiendo alguna... Una reunión, ¿no? Una reunión en viernes, con Coquita Claro Exactamente es Cacho, ¿no? Claro que sí Bueno, vamos a explicar las reglas del juego A ver, ya Vamos a jugar la panza de oro Solo panza, ¿no? Tenemos que formar escalera Se puede obviar el dos o el cinco El full, que son tres dados iguales, dos iguales O póker, que son cuatro dados iguales y uno diferente Tenemos dos tiros del cubilete Y la idea es que vayamos llenando toda la panza de oro De acuerdo a las propuestas que tenga el Tata Quispe De acuerdo a la importancia ¿Qué quiero decir? Una grande, que son los cinco dados del mismo número Va a significar que sea la obra más grande que va a ser Si ustedes electos Luego, full, escalera y póker De acuerdo a la importancia de sus obras ¿Estamos? Comenzamos Dos tiros, dos volteos Yo lo voy a guiar un poquito Y un obligatorio Pero aquí va a asesorar bien Porque yo a veces me pierdo también Ya estamos Comenzamos Tata, comenzamos Tata, comenzamos Tiene que si o si gana ¡Vamos, Tatita! ¡Listo! ¡Epa! Muy bien Yo lo voy guiando Yo lo voy guiando porque hay que ayudar Vamos a ir directamente al pulpo A dos Mete esos dos Tiene que sacar tres o cuatro el Tata Para que comencemos ¿Puede? ¿Puede sacar grande? Claro que sí A ver, veremos Pues vamos con grande Tres o cuatro Muy bien Pócar Pócar ¿Qué significaría? Según importancia Tata, una propuesta ¿La industrialización de la basura? Ya, ¿de qué trata la industrialización? Es que mira, pagamos por la basura La basura lo botamos, la enterramos, nos contamina Pero ya en el mundo están industrializando la basura Sí Por botar la basura te pagan en el mundo Esos son los proyectos importantes de lo que es la metropolitización ¿No? 500 toneladas genera la paz 600 el alto Juntándole podemos ganar plata Eso, muy bien Perfecto Si yo mejoro este tiro Le hago una pregunta Si no, paso y usted sigue adelante ¿Está bien? Sigamos Vamos, Richard Ahora sí Tata, si usted gana, tiene que poner una penitencia, Richard No, no es necesario Vamos, amigos Si no, es al revés Richard le pone una penitencia ¿Por qué? No lo supere Escalera, escalera de huevo Ah, escalera de huevo Anotamos escalera de huevo para Richard Pereira Pero no lo supere No lo supere Pero sigo, seguimos Adelante Porque si le ganaba le hacía una pregunta De esas De esas De esas, de esas, de esas Picante Picante Vamos, Tata Bueno, casi, casi escalera de mano Mmm ¿Qué hacemos, Tata? Tres, cuatros O con los cincos ¿Con cuál nos quedamos? Esquinas a las esquinas Sí Sí, sí Sí, ¿no? Yo metiendo la mano a los lados No, me parece muy bien Ajenos Vamos, Tata Ahora sí, vamos, Tata Dos o cincos Hay que sacar dos o cincos Tontos o cincos Quieras y Duques Bueno, full Está muy bien Full, full, full Ahora, ¿qué sería? Un full de huevo Full de huevo, muy bien Si yo supero este full, ahora sí Eh... Háblenos de otra obra Eh... Las carreteras No la más importante Porque si gana, me habla de la más importante Las carreteras, a ver La carretera a los yungas Y al norte paseña ¿Asfaltadas? ¿Asfaltadas? Valos Valos Un café Un cafecito Un café Full, full, full Estamos igualando Estamos iguales, ¿no? Iguales, iguales No pregunto Vamos, Tatita Escalera y grande Está yendo bien Escalera y grande Para terminar el jueves Y terminarlo bien Bueno, nos vamos a la grande, Tata ¿Sí? Vámonos, entonces Vamos a la grande Dos y cinco Y tenemos una buena grande Para construir No tiene miedo a nada En el cacho, Tata En el cacho Se va la grande Ya Ya estamos con full Entonces, vamos a borrar la escalera ¿Te parece bien? Vamos a borrar Eso sí Porque como no hay miedo Ahí estamos tranquilos Muy bien Ahora tú Te quedan póker Y grande Perfecto Clases intensivas Por favor Vamos a borrar No hay otra póker y grande ¿No? Así es Borramos el póker Borramos el póker Ahora sí estamos Más tranquilos, Tata Se está salvando, Tata Saca grande Y ganó Ahorita ya Ritar está con un pie Afuera Una sola grande, vamos Ah bueno Muy bien Muy bien Con las cenas Y la bala, sí señor Balas y cenas Entonces seis y uno, Tata Y ganamos Si no, Ritar Bueno Me emociono Después de tanto tiempo jugar Cacho Me estoy acordando de aquellos Aquellos Bueno, bueno Muy bien Se toca a Ritar Tenemos que salvar Si no, quedamos empatados Ah ya Al mejor tiro Ah, muy bien Bárbaro, muy bien A ver Vamos Vamos Trenes y cuadras buenos para Richard Pereira Vámonos Mira Ah bueno Olvidé que era acá Muy bien Bueno Mucho show Mucho show Richard Chao El Tata Chao Al mejor tiro Al mejor tiro Se define esto El Tata está ganando Al mejor tiro aparece Vamos Un solo volteo Un solo tiro Un solo tiro Un volteo Perfecto Muy bien, listo ¿Qué tiene ahí? A ver Tenemos una escalera de huevo Perfecto, quedamos ahí Escalera de huevo Retire mi querido Escalera de huevo Aquí también tenemos Un Ahí que tenemos Full Full Continúa con la racha Muy bien Gané el huevo Por ende Va la pregunta Ahí está Cuéntame algo de su familia Esposa, hijos La parte más triste de mi vida Es de que he estado en el campo Y en el campo En el momento de los años 80 No había comida Porque había hambruna Mi padre estaba enfermo Era inválido Mi madre Es la que mantenía el hogar Es la que servía de papá y mamá Y por eso hubo migración Hasta los años 80 El 70% de la gente Estaba en el campo Estaba Ahora el 70% de la gente Incluso 75 Están en las ciudades El indio, el campesino Viene a buscar prosperidad Queremos ser prósperos Queremos ser como Richard Queremos ser como Manolo Queremos ser como ellos El indio quiere prosperidad No quiere ser socialista No es de los que dicen Anticapitalistas Busca prosperidad Busca superación Eso es lo que recuerdo Y eso es lo que me duele el corazón Por eso que muchos jóvenes Están llegando a la ciudad A buscar prosperidad Y hay que darle oportunidades Hay que darle oportunidades Porque es inteligente Es trabajador Tiene iniciativa Necesita solamente Oportunidad del joven El joven alteño Es de Belde El joven alteño Es de Belde Porque necesita la oportunidad Y la sociedad No le está dando la oportunidad El Estado No le está dando la oportunidad Venos la oportunidad Y queremos ser de tú a tú Richard No queremos la confrontación Los 500 años Ya no nos interesa La ley de la pernada Ya no nos interesa Queremos estar juntos Que nos dicen Los dicen caras Los dicen indios No, acá es por tu estudio Por tu iniciativa Que tienes que superarte Para ser gobernador ¿Se necesita plata? ¿Inteligencia? ¿Viveza? Si fuera por plata Doria Medina ya fuera Presidente de Bolivia Si fuera por tener los títulos Yo creo que Félix Pati Se seguiría quedando O los científicos mandarían Si no es la humildad Es escucharnos Es... ¿Trabajo? Trabajo, trabajo, trabajo Pero más que todo escuchar Escuchar y el trabajo Yo creo que puede llevar el éxito A un político Pero no es la plata No son los títulos Reitero Porque si no Doria Medina Yo hubiera sido presidente Hermano Un gusto Muchísimas gracias hermano Bueno Terebo más Terebo más Se anota Lo que se mira se anota Se anota De esta manera Richard Pérez Mantiene la racha 2-0 2-0 vamos Que venga Que venga Que venga el siguiente Que venga el siguiente ¿Quién viene luego? Mañana quién viene Mañana Vamos a ver Que venga el que quiera Vamos a ver Gracias Tatita Que lindo Compartir con tu cita aquí Buen tipo Chau Chau